Uno de los problemas más grandes en la gestión del tiempo, sobre todo en puestos directivos o de encargados, de responsables de equipo en definitiva, son las barreras a la delegación. La mayor parte de las personas no saben por naturaleza delegar de manera exitosa. La delegación es fruto de un aprendizaje, de un desarrollo. Si te sucede como a mí, será un desarrollo a fuerza de darte golpes, de haber metido a la pata. Pero yo he aprendido ahora a delegar, creo que sé delegar bastante bien, gracias, a haber tenido que cerrar mi primera empresa por falta de delegación. El problema que yo tuve en aquel momento, de manera concreta, es que yo no admitía 6s. Para mí tenía que ser un 10. Y el 10 lo hacía yo y veía que la gente que estaba conmigo no se esforzaba o no tenía conocimiento suficiente como para poder hacer 10s en las tareas que yo le entregaba. Con lo cual yo lo que hacía era acabar diciendo, mira, deja, lo hago yo, que si lo hago yo sale bien. Y efectivamente, bueno, pues daba mejor resultado. Quizás porque el encargado de un negocio siempre se esfuerza más, porque las cosas salgan bien. Quizás tenía más motivación. O puede que tuviese algunos conocimientos más para llevar a cabo el trabajo. Al fin y al cabo, el trabajo era propio de una empresa que estaba creando yo en ese momento. Pero aparecen barreras importantes que acaban haciendo que si no las vences o no las saltas y las superas, acabes teniendo que cerrar tu proyecto, tu negocio, sea cual sea. Una de las formas de pensar que estaban en la base de mi carencia a la hora de saber delegar, como digo, es que yo no aceptaba 6s. Para mí todo tenía que ser un 10. Y al cabo del tiempo me di cuenta de que más valen 3 6s que un 10. Me explico. Si yo hacía una tarea, lo que yo encontraba en esa tarea es un 10. Es decir, salía bien la tarea, salía exitosa. Si era una propuesta comercial, se vendía. Si era el diseño de un cartel, el diseño del cartel salía bonito. Si era la atención a un cliente, salía bien. Si era hacer una tabla Excel para hacer un balance económico, pues la tabla Excel no tenía ningún tipo de fallos en la fórmula. Yo ofrecía todo lo que estaba en mi conocimiento y en mis manos para alcanzar ese 10. Y veía que cuando delegaba la tarea en otras personas, esas personas me ofrecían 6s. Es decir, que había algunos fallitos no tan grandes como para no dar la tarea como buena o como adecuada, pero desde luego no era una tarea perfecta. Lo he dicho. Ya sería en la atención a clientes, diseño de cartelerías o trípticos, folletos o propuestas comerciales o lo que sea, tablas Excel. Con el tiempo, yo diría incluso después de haber tenido que cerrar esa primera empresa, cuando tenía 23 años más o menos, si la abría a los 22 y la cerré al cabo de un año y medio aproximadamente, pues me di cuenta en los siguientes proyectos que más valen tener 3 6s que un 10. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo quiero alcanzar un 10, yo tengo que ofrecer el 100% de mi jornada laboral para eso. Es decir, si yo quiero diseñar un cartel, por ejemplo, tengo que dedicar, pongamos, 2 horas. Y son 2 horas que yo cubro totalmente a diseñar ese cartel. Y sale perfecto. Pero si esa tarea la delego en alguien de mi equipo, yo dispongo de esas 2 horas para dedicar a otra cosa diferente. Y ese cartel sale adelante porque lo hace mi compañero de equipo. Entonces, yo obtengo a lo mejor un 6 porque ese cartel no es tan bonito, tan atractivo, digamos, como lo podría hacer yo. Pero yo dispongo de esas 2 horas para hacer con ellas lo que yo quiera. Y el directivo puede utilizar esas 2 horas para aquellas cosas que son más propias de sus funciones. Como pueda ser, pues por ejemplo, la planificación, la estrategia o la supervisión o la evaluación de resultados. O la motivación de su equipo también. Entonces, una de las barreras fundamentales es descentrarte y quitar el foco de aquello que de verdad te produce mayores resultados y mayor aprovechamiento del tiempo. Entonces, una de las cosas que más aconsejo a la gente que cambie el chip cuando quiere rendir más gracias a un mayor aprovechamiento del tiempo. Y me estoy refiriendo a aquella gente que tiene subordinados o que tiene equipos de trabajo. Es mejorar su delegación. Aumentar su delegación. Sobre todo cuando la barrera que te estás poniendo te la estás poniendo tú, por no aceptar esos 6. Cuando estamos hablando entonces de barreras concretas, debemos de ver que hay dos tipos de características sobre las que puede haber barreras. Una de las características son los empleados y las otras son las características de la tarea. ¿Los empleados en cuanto a qué? Pues por ejemplo, su responsabilidad. Todos los empleados deberían de ser responsables. Es decir, deberían asumir la responsabilidad de sus funciones y de sus tareas. Entonces, esto es un mínimo del que tenemos que partir. Si tu equipo no es responsable, es preferible que busques otro equipo diferente. Porque una barrera muy grande sería contar solo con gente que no fuese responsable dentro de tu equipo. Luego, debemos de prestar atención también a la personalidad de cada uno de los miembros de tu equipo. Vas a tener a personas introvertidas y personas extrovertidas. Debes de saber que las personas introvertidas aceptan en mayor grado la delegación sobre ellas de tareas que sean más repetitivas o burocráticas o administrativas. Y no tanto otro tipo de tareas que sean más de relacionarse con gente. Por lógica, ¿verdad? Entonces, si tienes en tu equipo a gente más bien introvertida, piensa qué tareas le estás delegando. Y piensa si puedes aproximarles un poco más a estas tareas en las que sienten un nivel de estrés o de ansiedad más bajo. O les hacen sentir mayor confort en su trabajo. Por otra parte, las personas extrovertidas disfrutan más en contacto con gente. Entonces, a la hora de delegar trabajo en ellas, debes de priorizar aquellas tareas que tengan implícito una serie de contactos con personas. Ya sean clientes, proveedores, compañeros de equipo, compañeros de otros departamentos. Porque las personas extrovertidas van a rendir más si delegas en ellas este tipo de tareas diferentes. La relación entre las personas es algo que se le da un poco mejor a las personas extrovertidas. En tu equipo puedes tener también personas pesimistas. Debes analizar rápidamente quiénes son las personas pesimistas. Y mi estrategia es hablar con ellas directamente de su pesimismo. Es lo que yo llamo el elefante de la habitación del que nadie habla en algunas empresas. Es algo tremendamente evidente, claro, que delante de ti tienes a personas que son pesimistas. Y esas personas necesitan saber que su forma de pensar puede entorpecer el desarrollo del trabajo. Y debes ayudarles a darse cuenta de que son pesimistas. Bueno, en primer lugar, debes enseñarles y entrenarles a aceptar críticas como parte del comportamiento que debemos de tener todos en un equipo de trabajo. Y luego, pues, animarles a que se esfuercen porque se van a obtener buenos resultados. Un problema que tienen los pesimistas es que o no se esfuerzan todo lo posible en cuanto se encuentran con la primera dificultad, abandonan. Al fin y al cabo, ellos o ellas ya sabían que iba a salir mal o que iba a ser difícil y por eso abandonan tan rápido. Entonces, o no se esfuerzan o abandonan. Al pesimista debes darle a entender que eso no vale en la empresa. Que en la empresa hay que tener un carácter, una actitud más positiva. Y hay que esforzarse hasta el final. Una de las cosas que me sucedía a mí con un comercial es que era un comercial de puerta fría, de ir por la calle visitando comercios y ofreciéndoles un producto que teníamos. Era que a todos los comercios les ponía excusas para no entrar. A un comercio y veía a la persona desde la puerta y decía, uy, tiene aspecto de ser muy mayor, no va a entender el producto que le voy a explicar. A otra persona mirada por la puerta la veía dentro trabajando de su negocio, uy, tienen a un cliente, deben estar muy agobiados, no voy a entrar. Al pesimista debes decirle, esto no funciona en la empresa, esto no va a seguir así. Y debes ayudarle a detectar sus pensamientos pesimistas y motivarlo para que los cambie. Date cuenta también que la gente pesimista no es pesimista para fastidiarte, ni para fastidiarse. Pero también la gente pesimista puedes ayudarle a identificar sus pensamientos negativos y motivarle para que los cambie. Luego tenemos los ansiosos. Los trabajadores y trabajadoras ansiosas, pues hay que ver también qué trabajo se les delega. Puede ser una barrera para la delegación que tengas personas ansiosas, porque va a haber una serie de tareas en las que no se pueden cometer fallos. Hay tareas que si cometes fallos puedes tener incluso una multa o una sanción administrativa, o puedes tener accidentes laborales. Y hay determinados sectores o determinados trabajos en los cuales el error no se perdona. El error puede llevar a un fracaso total en la empresa, o a grandísimas pérdidas que haga llegar a la quiebra la empresa. Entonces, de cara a la delegación tendrás que ver sobre quién estás delegando una tarea que no puede cometerse ningún tipo de fallos en esa tarea. Identificar entonces cuáles son las características en cuanto a ansiedad que tiene alguna persona. Luego hay tareas que no son delegables. Por ejemplo, en cuanto a tareas no delegables podría ser el establecer una estrategia de la empresa. En uno de los primeros negocios o empresas que monté hace ahora unos 18 años, una de las estrategias era la internacionalización de la empresa. No queríamos nacer solo en España, sino que queríamos crecer y avanzar en Latinoamérica también. Sobre todo en México, Colombia y Panamá. Tenía muy claro que quería desarrollar y aumentar el negocio en esos tres países, además de España. La creación de estrategia no es algo que se pueda delegar. No es algo que puedas decirle a un trabajador, defineme una estrategia. Es algo que debe partir del líder, del jefe, del encargado. No puedes delegar la toma de decisiones relevantes en la empresa, las que vayan más vinculadas a los objetivos estratégicos. No puedes delegar la creación de valores de la empresa. Es una responsabilidad tuya. Entonces, hay una serie de cosas, como no puedes delegar el ofrecer feedback. El feedback es darle a entender a tus trabajadores tu impresión sobre el trabajo que han realizado. Entonces, la planificación, la entrega de tareas y el feedback es algo en donde, como responsable, debes de dedicar tiempo y son cosas que no se pueden o no se deben delegar. Hemos visto entonces ya unos cuantos ejemplos para promover y facilitar la delegación y si lo haces, estoy convencido de que vas a poder gestionar muchísimo mejor tu tiempo.